¿Sabías que el estrés y el colesterol te dañan el cerebro? Y ojo, cuidar mucho el cerebro. El día de hoy en el podcast vamos a revisar aquellos pequeños tips muy importantes para cuidar nuestro cerebro. Así que acompáñenme. Madres Emprendedoras, episodio 135. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos, experiencias, entrevistas y todo desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas, bienvenidas. Y el día de hoy, estamos viernes, por fin viernes, el cuerpo lo sabe, pero vamos a tener un tema muy interesante. Y como ya habíamos visto en la intro, ¿cómo cuidar nuestro cerebro? ¡Wow! ¿Qué pasaría si nuestro cerebro se enferma o si comienza a bajar su funcionalidad? Pues hoy vamos a revisar tips muy importantes y temas de alimentación también para mejorar el rendimiento de nuestro cerebro. Muy, muy importante. Pero no sin antes, permitan dedicar el podcast, obviamente, a todas aquellas mamitas, madres, mujeres y en general, a todas las personas que se preocupan por cuidar su cerebro. Así que este va dedicado el podcast el día de hoy. Y bueno, también invitarles a que visiten katiaman.com, esta, este Membership Day con una academia online, que es una academia online para emprendedores, madres y cualquiera que quiera emprender. Y estamos con dos cursos. Estamos en la clase número 10 del curso de los primeros pasos del emprendedor. Vamos a ver primero lo primero. Ya estamos terminando, ya hemos pulido muchísimas cosas internas antes de avanzar. Y ahora sí toca planificar, organizar, pero ojo, organizando actividades primero importantes antes que las urgentes. No esperar que las cosas te gobiernen a ti, sino que tú gobiernes y planifiques tus cosas. Así que esa es la primera clase. Y la segunda clase, la clase número 10 del curso de marketing básico, habla sobre el marketing minimalista. También es, no es un tipo de marketing, pero sí que nos dan pautas muy, pero muy interesantes para enfocarnos y para ver esta teoría de que menos es más, ir validando lo mejor para optimizar, obviamente, las estrategias, sobre todo los recursos que puede tener un emprendedor, una empresa y enfocar en lo que realmente le va a funcionar dentro de su estrategia de marketing. Así que, bueno, ahí quedan planteadas. Recuerden que estamos con el 50% de descuento en su suscripción mensual. Con la palabra lanzamiento, es decir, solo accederán al 5% y esto de por vida. Recordar que de aquí en adelante vamos a sacar muchísimos cursos para poder crear tu página web, para montar tu estrategia de ventas. Estamos viendo estrategias de marketing, también lo vamos a revisar. Y, en fin, todos los temas que los suscriptores vayan también solicitando. Y ahora sí, ahora sí vamos a empezar con este tema de cómo cuidar el cerebro, ¿no es cierto? Bueno, tomar en cuenta que hay algunos tips muy interesantes. El tema de la alimentación funciona mucho, pero vamos a irlos enumerando, ¿cierto? Entonces, una de las cosas importantísimas, y ojo, que vemos en el curso de los primeros pasos del emprendedor, en la fase del desarrollo mental, el aprendizaje. El aprendizaje es uno de los tips que debemos tomar en cuenta. Porque eso potencializa la actividad mental, tu capacidad mejora en gran parte, tu capacidad de razonar, de resolver, de analizar problemas, porque estás constantemente aprendiendo, ¿sí? Entonces, por eso este tema, incluso de la Academia Online, que fomentamos una mejora continua a través de un aprendizaje constante, ¿sí? Así que, pues, hay un dicho, ¿no? Que lo que no se usa, se atrofia. Si no estás, si dedicas cierto tiempo a estar solo en la televisión, o viendo cosas basura, en fin, lo que quieras, y no dedicas, de pronto, una media hora al día, como mínimo, a capacitarte a leer, a aprendizaje, o sea, a este tema de aprendizaje, sea de cualquier forma, pues, estás limitando tu capacidad de tu cerebro. ¿Listo? Vamos con la segunda. El ejercicio. Oh, y esta me encanta. ¿Por qué? Porque el ejercicio es una maravilla. Hay muchísima gente que le tiene fobia al ejercicio. El ejercicio te ayuda en muchísimas cosas. Y ya estamos viendo que aquí, dentro del cerebro, también te ayuda un montón. ¿Por qué? Porque me pareció muy interesante. Estimula el hipocampo y permite que se vayan aumentando los capilares en esta región, lo que permite también que se generen nuevas células. Ojo, entonces, el ejercicio realmente no solo te ayuda por el tema de tu salud en general, te ayuda para un montón de cosas. Y dentro de esto estamos viendo que tener una actividad física regular, ojo regular, va a ayudar a estimular tu cerebro. ¿Por qué digo regular? Porque muchísima gente lo que hace a veces es, le da el cargo de conciencia en ese momento y lo que hace es ese momento sí se lanza las 500 abdominales o unas dos horas de trote y después al día siguiente le duele todo y dejó de hacer. El objetivo es que lo hagas de manera constante, como una rutina. A ver, mejor si lo haces todos los días, pero si tu tiempo no te da a hacerlo con alguna frecuencia, tres, cuatro veces al día, perdón, a la semana, te va a ayudar a mantener ese equilibrio. Así que, ojo, tomar en cuenta. Esto también lo vemos, ¿no? En el curso de los primeros pasos del emprendedor, en la faceta de desarrollo físico. Ojo, muy interesante. Recuerda que estamos hablando sobre el cerebro. El cerebro, y siendo que nosotros somos los mejores activos de nuestro emprendimiento, de nuestra empresa, pues debemos cuidarnos. Así que, ojo, mucha atención. Otro tema que me pareció interesante es búscate un oficio. ¿A qué se refiere esto? Pues al tema de, de pronto, hacer una actividad manual donde te permita mejorar tu coordinación. Ojo, mano, que a veces algunos hombres, por ejemplo, mi esposa, me dice, no, yo no puedo, pero en todo caso sería el reto, ¿no? Y aquí un llamado a todas las escuelas. Y ahora ya no estamos con que no, que el tema de tejer o el tema de ni sé qué, es solo para las mujeres. Esto aplica y vemos que los beneficios, incluso de cómo se va desarrollando el cerebro, hay una parte que dice que estimula el surco intraparietal. En todo caso, el cerebro comienza a activarse con estas coordinaciones. Y hay estudios donde, por ejemplo, después de haber hecho un tipo de, hicieron estudios con muchísimas personas que practicaban malabarismo. Entonces, donde obviamente tenían que tener muchísimo control sobre cómo movían las manos y las pelotas y esto hacía que se crezca, ojo, atención aquí, la masa blanca. Y que esto permite, esta masa blanca dentro del cerebro permite que se comuniquen las neuronas. Y varios ejemplos, no solo puede ser malabarismo, puede ser tocar guitarra, tejer, como ya habíamos visto, alguna actividad manual. Realmente aporta muchísimo, puede ser de pronto pintar, esculpir o cualquier cosa. Aquí va creación al poder, dependerá también de los gustos, pero en todo caso vemos que es importante también dedicarle un tiempo a decir, no, 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 es que yo no puedo hacer esto, que cómo así lo voy a hacer. Pues sí tienes que hacerlo, te va a ayudar, incluso hasta para distraerte te ayudan un montón. Así que bueno, vamos con el cuarto y es el peso ideal. Muchas personas con el paso del tiempo dejan que su cuerpo comience a tomar más peso del que debiera y esto a la larga, ojo, ojo, muchísimo ojo, que va también de la mano con el tema del ejercicio, ¿no? Pero el exceso de grasa obstruye las arterias que alimentan el cerebro. Por eso es tomar en cuenta que se conecta, que el sobrepeso reduce el cerebro, te va bajando el cerebro. ¿Por qué? Porque obviamente como estamos diciendo que las arterias están cada vez más saturadas con grasa, pasa menos alimentación al cerebro y por ende van a ir muriendo algunas neuronas. Así que, qué peligroso, ¿no? Así que, ojo con ese peso, a tomar en cuenta el peso y no solo por estética, ¿no? Ya estamos viendo que esto impacta directamente en el cerebro. ¿Qué otra cosa? Eliminar el estrés. Entonces, como habíamos dicho en la intro, saber manejar, tener una buena, ¿qué podríamos decir? Una actitud, saber cómo enfrentar diferentes problemas que podemos tener en la vida y saber controlar el estrés. Los problemas, si vale el término decir problemas o situaciones de pronto adversas que podamos tener, es importante que tú como emprendedor, como persona en general, puedas gestionar de una manera proactiva esas situaciones y no llenarte de estrés. Esto no ayuda al cerebro. Otro dato que me pareció interesante es mover los ojos, moverlo de un lado o del otro lado. Ayuda a que los dos hemisferios del cerebro se activen. Entonces, y esto es de hecho de un estudio de la Universidad de California, donde hicieron estos experimentos. ¿Qué otra cosa les puedo comentar? La séptima es tomar una siesta. Y ahí sí que a veces uno dice, no, no, ¿cómo puedo dormir si tengo que hacer full cosas? Para las personas que de pronto sí se dan ese pequeño break durante el día o una pequeña siesta, pues realmente están aportando muchísimo a que su cerebro almacene mejor información. ¿Por qué? Porque hay un estudio también de la Universidad de California donde después de dormir, que es lo que hace el cerebro, almacena y guarda o procesa toda la información que ha recibido de pronto durante todo el día. Y al momento de dormir lo que hace es limpiar, almacena y limpia y deja un espacio disponible para que entre nueva información. Así que interesante el tema. Incluso después, estos experimentos que han hecho, visualizan que después de despertar, o sea, las personas pueden incluso recordar más fácil ciertas situaciones o temas o datos en general. Sí, y vamos con el número ocho, cuidar el colesterol. Así que ojo, también en el tema de, puede ser que no tengas sobrepeso, pero puede ser que te estés alimentando mal con exceso de grasa, procesos, alimentos procesados, en fin, que te hacen que pues te llenes de ese colesterol negativo. Ya vamos a ver que una de las cosas, ya vamos a ver acá el tipo de alimentos, por eso ojo, una invitación a alimentarse bien. Y cómo nos alimentamos bien, vamos a revisar. Tenemos así en forma general algunos de los alimentos que te van a ayudar a cuidar el cerebro como son. Germen de trigo, avena. Estos, por ejemplo, la avena controla los niveles de azúcar y el colesterol para el cerebro. Y esto es muy importante. Un tema, ya habíamos hablado en la semana, en esta semana con Cristina Tipán, y ya nos comentaba las ventajas del yogur. Y aquí está, el yogur obviamente te regula la flora intestinal, pero este yogur tiene que ser natural. O este griego que ya comentaba, sí, que ojo, interesante. El tema del yogur griego que te ayuda a mantener la flora intestinal. Evitar mucho este tema de los yogures con full azúcar, porque ahora incluso en estas banderitas que les exigen ahora a todas las personas que producen y comercializan alimentos de estas banderas, donde dice que si tienen alto grado de azúcar, alto grado de sal o alto grado de grasa, tomar en cuenta. En los yogures al menos hay unos que tienen full cantidad de azúcar. Así que evitar esos, ya. Ahora, ¿qué más? Tenemos la chía, tenemos el brócoli, coles verdes. Por ejemplo, este tiene antioxidantes, que son propiedades neuroprotectoras del cerebro, es decir, protegen a las neuronas. Así que interesante el brócoli. El brócoli en una rica ensalada, pues viene muy bien. Y de pronto una cremita también, interesante. Las coles también. El apio es muy bueno. El apio es buenísimo para esto. Alimentos, por ejemplo, que tengan omega 3, te van a ayudar al cerebro, como por ejemplo las nueces, que te ayudan con la memoria. E incluso, no sé si en algún momento han escuchado, pero los alimentos, algunos de los alimentos, no todos, tienen la forma del órgano, del cuerpo al cual ayudan. Si se han fijado el tema de las nueces, las nueces tienen esta forma como cerebro. Entonces, mira, las nueces te ayudan al cerebro. Pero acuérdate de eso, las nueces, aunque no te gusten, tienen un sabor así como que, ¿qué sería? Un sin sabor, ¿vale? Pues ayuda muchísimo. Así que puedes combinarlo con fruta. Mucha creatividad aquí a las personas, a las mamás, los que preparamos los alimentos, o a los papás también. En el desayuno, de pronto en una merienda, viene muy bien. De pronto en una ensalada, excelente. ¿Qué alimentos más tienen omega 3? Tienen el pescado azul, como por ejemplo el salmón, la sardina, el atún también, así que, ¿qué más? Ah, otra de las cosas, aquí estamos. Sé que se van a poner un poco felices, pero no tanto. ¿A qué me refiero? El chocolate, el chocolate ayuda también al cerebro, pero, 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 no el chocolate, el súper comercial, el que tiene full azúcar, no. El chocolate negro, al menos en un 70%. Si tiene más, muchísimo mejor. Y que es el que no tiene azúcar, obviamente. ¿Esto qué hace? Libera endorfinas, que son las hormonas de la felicidad. Entonces, ojo, a estar felices. Comer chocolate es muy bueno. También se acuerdan que habíamos entrevistado a Diana Valencia. Ella también nos comentaba que unas cucharadas de cacao puro también ayuda a energizar. Y aquí vemos también que ayuda al cerebro. Pero, ¿qué más? Tenemos el huevo. Wow, esto sí que, yo les comento que soy apasionada de comer huevo. Y, bueno, aquí me validan porque el huevo tiene colina, que ayuda a la memoria. Wow, esto yo no lo sabía, pero me parece súper interesante. Otro alimento, el tomate, por el icopeno, que evita enfermedades cerebrovasculares. Así que, yo, por ejemplo, en las mañanas, doy a mis hijos un huevito duro para evitar que sea con, con manteca o con aceite y huevo duro con una rodaja de tomate. Imagínense, ahí estamos ayudando al cerebro en los desayunos. Y así, bueno, cada cual puede hacerlo a su modo, ¿no? Otra fruta que tenemos es el aguacate. Este aguacate tiene grasas monoinsaturadas, dice que son saludables, incluso combaten el colesterol malo. Es como un aceite muy, ¿qué se puede decir? De pronto un aceite muy light que te permite incluso ir eliminando el colesterol malo. El colesterol malo que vendría a ser como una especie de una manteca pesada ahí que está dentro de las arterias, que no deja circular. Pues el aguacate, a través de generar este ácido, este, perdón, estas grasas monoinsaturadas te van a permitir mejorar el tema del colesterol. ¿Qué más? El plátano, por ejemplo, que fruta tan riquísima, tan llena de cosas buenas. Por ejemplo, tiene el triptófano, que es un aminoácido que gestiona el estrés. Y aparte de que tiene full potasio y que te ayuda después de hacer ejercicio, te viene súper, súper bien. Recuerda, bueno, habrá muchísimos más. Estos son los que yo te puedo recomendar, que los que he visto que te pueden aportar para el cerebro. Pero recordar que tenemos este tema de las, todos los alimentos que tienen vitaminas, la 6, la 12, la A, todas las vitaminas que te puedes imaginar en este tema, te van a ayudar a mejorar, a cuidar tu cerebro. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por estar siempre al otro lado, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, Spotify, iTunes, Google, Podcast, iVoox, en iTunes por sus valoraciones de 5 estrellas. Ayúdenme con eso porque eso ayuda a que más gente pueda ver el podcast en iVoox también, con sus me gusta y sus comentarios, también lo pueden hacer. Pueden contactarme también, recuerden a katiaman.com, donde podemos ponernos en contacto, me pueden hacer llegar cualquier tipo de comentario, sugerencia, feedback, qué temas que quieren que hable en mi podcast, sobre dudas sobre las suscripciones. También gracias por conectarse a las suscripciones. Yo estoy ahí disponible, 100%, cualquier información es bienvenida. Si necesitan también consultas o consultorías más integrales para sus negocios en el tema de marketing online, pues aquí está su servidor. Así que no me queda más que despedirme. También no se olviden suscribirse a los cursos. Recuerden que estamos con esta academia y al 50%. Así que les mando un fuerte beso, ya es viernes a descansar y relajarse, cambiar de actividades, de pronto hacer una actividad, buscar un nuevo oficio para mejorar nuestro cerebro. Y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast en un segmento de emprendimiento. Nos vemos. Chao.